Este miércoles 12 de agosto el equipo de Juventud PZ se enfrentó a Heredia en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Pues sí, no fue una mala noche, pienso que el equipo logró trabajar bien, o sea es la idea, lo que seguimos diciendo es un equipo joven, cometemos errores, pues hoy logramos definirles y nos definen rápidamente, no logramos sostener esos tres puntos que tanto anhelábamos. Siento que el equipo está trabajando bien, vamos por la ruta correcta, estamos pagando, la juventud que tenemos, dos chicas de 15 años sinceramente viendo cómo se echan el equipo al hombro, pero en eso estamos trabajando. En este encuentro de primera división femenina las agrupaciones empataron en uno. Bueno, el mejorar es prácticamente, el pecado de nosotros es no tener una nueve, una delantera que nos defina, que en el momento preciso nos defina ese partido y no la tenemos en este momento, pues hay que hacerla. Pérez Celedón tiene mucha juventud, muchas chicas que tienen eso, pero tenemos que pagar un precio, son jóvenes, pero pienso que ahí nos estamos pecando, que no estamos definiendo. El gol de Juventud PZ fue por parte de Graciela Ugal de Rivera al minuto 77 y por parte del Club Espor Herediano fue Keila Arguedas Jaén al minuto 80. Claro, hicimos un buen trabajo, nada más faltó definir esas, pero no importa, quedamos uno a uno, igual es un punto que sumamos y nada más a definir el domingo. Sin duda hay una cancha difícil, éramos visita, teníamos la obligación de puntuar, los tres partidos anteriores no nos habían salido las cosas, jugamos contra un gran rival, pero gracias a Dios se nos va a sacar un punto que es muy importante y agarra confianza el grupo para seguir trabajando fuerte. El equipo está consciente que debe mejorar la defensa y prepararse mejor para los siguientes encuentros. Este viene de una derrota 2 a 1 contra su similar de Liberia el pasado sábado 8 de agosto, siendo casa, partido que se disputó en el polideportivo generaleño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!